Lucas 15. Ahora todos los publicanos y los pecadores venían a él para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Y les refirió esta parábola, diciendo, «¿Quién entre vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde uno de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, porque yo he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve obedientes que no necesitan arrepentimiento. O que Asha, si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y al encontrarla, reúne a amigos y vecinos y les dice, «Regocíjense conmigo, porque he encontrado la moneda que perdí». Les digo que, de la misma manera, hay alegría en presencia de los mensajeros de Aldá por el arrepentimiento de un pecador. Y él dijo, «Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y él dividió su riqueza entre ellos. Y no muchos días después el hijo menor, habiendo reunido todo, se fue a un país lejano, y allí desperdició sus bienes viviendo ociosamente. Y cuando lo hubo gastado todo, hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella tierra. Y empezó a pasar necesidad. Y fue y se unió a uno de los ciudadanos de aquel país. Y lo envió a sus campos a alimentar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las vainas que comían los cerdos. Y nadie se las daba. Pero volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo me muero de hambre. Resucitado iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, fue donde su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Y traed aquí el becerro cebado, y matadlo, y comamos, y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, y estaba perdido y ha sido encontrado». Y comenzaron a alegrarse. Y estaba su hijo mayor en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y baile. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué significaba esto. Y él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha degollado el becerro cebado, porque lo recibió sano». Y él se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le suplicó. Y respondiendo, dijo a su padre, «Mira, estos muchos años que te sirvo, y nunca he transgredido una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito, para que pudiera regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha desperdiciado tus bienes con prostitutas, mataste para él el becerro cebado». Entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo». Y tuvimos que regocijarnos y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y vive, y estaba perdido y ha sido encontrado.